hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar cracks como se los digo siempre y espero les estén pasando requete bien el día la tarde o la noche de hoy chicos porque miren continuamos con la serie de sus cuentas hoy tendremos una serie de consejos donde ayudaremos a que inicien de la mejor manera en el juego o que entren de mejor forma al nivel intermediario sea que tanto su cuenta sea perfecta y sea la mejor hasta ese punto el día de hoy estamos en la cuenta del amigo blog track 89 poderoso miembro del canal del rango inmortal te agradecemos una barbaridad el apoyo papu se te envía un enorme saludo y muchas gracias de verdad nuevamente por el apoyo master así que vamos a ver cómo está la cuenta del papu y ojito también a resaltar pues lo poderoso ochetado que tenga así que de primer lugar vemos una terraza central bastante interesante pero primero vamos a ver el nivel de cuenta porque pues spoiler spoilers el amigo es evo 31 ya por fin es evo 30 ya saben que el nivel 30 es la máxima expresión de poder porque obviamente hasta allí ahí es cuando puedes hacer platinos así que me alegro que haya ya tenga ese nivel 30 así que muy pero que muy bien obviamente eso está entre el nivel bajo y nivel intermediario que ya lo veremos pues como está conformada su terraza primero lado izquierdo que vemos una zona mítica con brick brin liquidador dolbite otra zona mítica con ojos nebulos kuda mono y laboratorios de médico ya para su nivel de evo pues debe de tener entre 10 o 15 laboratorios médicos y obviamente vemos esa cantidad un pelito más de hecho así que muy bien allí papu contrato de dos horas es lo que tiene que hacer todo el mundo bueno aunque aquí hay que organizar mejor el espacio como aquí puedes mover estos dos laboratorios para acá y aquí colocar otra zona mítica así que puedes hacer espacio en realidad para colocar otra zona hay que aprovechar los espacios y llenarlos a tope ok terraza central que fue lo primero que vimos vemos que ya a pesar de que es evo 30 tiene al asimov trompada de camionero jaja es que lo que debe de pegar velocidad full daño level 5 no te lo pierdas luego está aquí el de velocidad daño escudo y luego tenemos otro más de velocidad full daño y ojito tiene también asteroide gestal pero bueno papu evo 30 y tienes pues el cyber más fuerte del videojuego y el galáctico más fuerte del videojuego me vuelvo de mente ok ahí el asteroide tiene ya zeus madre mía dirán manu como lo tiene tanto bueno yo creo que el papu es un pro player bueno en realidad el papu creo que me dijo que que a eso del 2016 o no recuerdo que o sea el juega mutan desde hace bastante pero claro lo dejó por bastantes años luego en la pandemia retomo un poquito pero dijo que también lo abandonó hasta que retomo en este mes de abril así que su pongo que pues de aquí a abrir para acá le ha dado durísimo y se nota que le ha farmeado a las cositas se ha farmeado con los laboratorios médicos y haciendo cositas así que como lo he dicho zeus por aquí el conejito de pascua ojito o simulador de combate también lo tiene el urgen que bueno urgen vino técnicamente gratis hace unos meses así que eso es entendible y ok papu aquí un consejo esta zona sable y estas zonas o morfo quítalas o sea ya quítalas y reemplazarlas por míticos o que aquí no usa ninguno de estos cuatro mutantes y aquí tampoco ninguno de estos cuatro mutantes así que yo te recomendaría por reemplazarla directamente por zonas míticas dirán manu que mutante mítico pulsar para multiplicar bueno el amigo me preguntaría pues obviamente kudamono que lo vimos de primero te sirve lo combina con guerrero básico o bueno colocas brin brin con liquidador y que te salga cualquiera de los dos pero lo más rápido sería kudamono con guerrero básico hasta que te salga así bueno también tienes arco rius también te sirve pero al corin ahí está en platino así que lo ideal sería básico con básico para que dure que si 17 minutos muy pero que muy rápido con guerrero básico ok zona de abajo chicos vemos más mutantes míticos porque creo que a o casi me como casi me como el elidrón a la madre velocidad level 3 ataque level 5 se me casi se me pasaba que tiene el hidrón o sea tiene el hidrón tiene el mutante más fuerte del juego y tiene el counter del más fuerte me vuelvo de mentir ojo gerardo de los jardines de hierro muy bien ok como lo venía diciendo más zonas míticas por acá de hecho tienes más mutantes que se multiplican rápido el arel van el basinger el barbarroca saló con los que con robots básicos a toman el mismo tiempo que con el guerrero o sea aquel con el guerrero obviamente con sus respectivos en así que para multiplicar y ojito aquí tiene zonas negro que hay buffalo caronte pero esto elimina los papu eliminan las zonas necros y todo eso porque esta zona lo que es zona negro sable cyber solamente acumulan 9000 de créditos o sea se llenan en que se llenan en dos horas depende de tu huevos a tu huevo se llenan como en una hora y media y claro se llenan para nueve mil apenas entonces claro tú te vas a una zona mítica y la zona mítica te acumula como que lo olvide en 350 y 160 mil o sea que tú puedes dejarte jugar o sea si no entras por seis horas pues vas a tener lo que o sea lo que en esto perderías me entiendes hay una diferencia abrumadora así que cien por cien zona izquierda ojito zonas míticas pero a la vez cybers sables isomorfos disculpa que sea repetitivo pero es lo que te toca hacer para mejorar y aumentar la acumulación y producción de créditos zonas míticas por estas son morfos una mítica por esta otra son morfos por esta cyber por esta otra cyber zona mítica para zona mítica a full de hecho vamos a ayudarte porque manu no no baneado baneado épicamente vamos a ayudarlo porque es algo que tiene que hacer desde ya y bueno mientras más antes se lo colocamos mejor porque tona toma 18 horas pues construirla o sea te dan tres espacios así que vamos a mover a uno mientras tanto aunque se está a nivel 1 tiene un tarrito bueno le guardo la lata vamos a mover el general vamos a ver el ya el mejor y ok y así eliminan la mítico la somorfo la sable y ya todas todas en la sable está la somorfa y la somorfa no brazo morfo y ok arriba está medianamente igual casi full zonas míticas ingeniero ok eso también se multiplica rápido la craque le veo bastante mutantes hecho el willy buenos que si tiene bastante tiempo god no y aquí otra vez disculpa que sea repetitivo disculpa nuevamente cosa disculpa que sea repetitivo y sea repetitivo cuando digo que estoy siendo repetitivo disculpa me reemplazar reemplazar aquí esto directamente sin dudarlo sin dudarlo totalmente sin dudarlo totalmente o que lleva el guerrero el guerrero el morispo de pop pop congela lo que pasa para estar después saca el guerrero después saca el guerrero pero empieza a colocar zonas míticas no me gusta tocar mucho la cuenta de los suscriptores porque eso lo hacen ellos pero hay poco a poco y bueno coloca un mítico para que para que vaya produciendo colócale dos míticos por lo menos y así vas esto reemplazarlo por zonas míticas y vas a notar que de repente vas a recolectar más créditos porque sí porque acumulan más y obviamente no sanamente no vas a estar entrando al videojuego cada una o cada una hora y media bueno porque debo 30 si subes debo cada vez es menos tiempo así que es mi recomendación pero de resto amigo blog track y vas vas por muy buen camino vas por muy buen camino los laboratorios médicos perfecto evo 30 muy god de hecho ya ibas por la mitad de zonas míticas a lo mejor el amigo ya estaba en eso sino que estaba como decir pues esperando a llenar cada zona a lo mejor estaba en eso pero directamente así cambia las por zonas míticas y tu cuenta y la producción de créditos aumentará sin lugar a dudas así que te felicito por el progreso que vas llevando papu el amigo también pues ya llevaba esperando que le hiciera el vídeo de consejos así que allí están los primeros ok obviamente ya vimos que tiene un moris no en platino pero ya tiene el urgen así que obviamente el boom or y ya no lo necesita mucho el urgen contenerlo está muy bien ok ojo le falta senera para ganarse mil de oro una lástima esperemos que llegue a la tienda por créditos muy pero que muy pronto que hay en este bingo no hay nadie fuerte solamente la escena pero no la posee investigación número 3 la project x 27 secreta bendito sea el señor a como duele no como duele el papu le puso una project x 27 de bronce un orbe de velocidad level 3 y dos orbe de ataque level 5 como duele como duele bueno el papu me dijo que viera varios sus mutantes y que voy a ver una locura en cuanto a orbes así que trataré de no ver muchos para para no sentir un dolorcillo pero bueno ahí el hermano procede a ver todos ok en esta investigación solamente de fuerte de fuerte nadie en realidad nadie ok investigación número 4 no tiene techno force no tiene madres de dragones una lástima glubert tampoco aunque tiene a simop y el glubert valió cochi pero ojo tiene el nebulus hijo de su mamá como tiene nebulus ya en evo 30 yo yo obtuve al nebulus siendo evo 400 locura total no supongo que suerte no pero lo resaltante que ya tiene el zeus me vuelvo demente me vuelvo demente tiene el zeus ok hechicera también se multiplica rápido ok obviamente por bingos no va a estar muy avanzado por el nivel de cuenta pero globo mono nezarin houdini por aquí obviamente en horno la tiene casi imposible tiene el dral muy bien que obviamente para eso usa el urgan en esta investigación o por lo menos tiene dracomago y liquidador por ahí me salí sin querer por menos tiene al dracomago y al liquidador investigación número 9 el urgan obviamente vi que solamente tienes uno en platino te recomiendo hacer un segundo urgan de platino pero el de vida respuesta y bueno el especial puede ser velocidad o fortá recomendable fortá bueno de vez en cuando velocidad más que todo o fortá da igual pero sería vida y respuesta lo que lo caracteriza hacer otro urgan de platino ok cameo que no está mal como somorfo como no tiene madres de dragones o anomalía a lo mejor te puede servir platinarlo en un futuro pero claro como ahorita está mejor este el hidrón y así pues no es urgente que los platines este liot o sea ya te farmeas de la campaña me vuelvo de mente y bueno no le digo este liot porque tiene el asteroide gestal así que bueno creo que nada más nada más tiene uno verdad un asteroide gestal así que cuando te toque hacer un segundo asteroide gestal el de velocidad full daño que sirve en realidad sirve bastante citó y de resto ok pues vamos a ver cómo va en los bingos de estrellas que el de hibridación ya lo completó el básico el de bronce pues el que estamos viendo el de plata también y va por el de oro bueno se ve que el oro lo supo invertir porque tiene muy buenos mutantes tiene buena cantidad de laboratorios médicos y poco a poco mejorando y esperando las zonas deluxe que vaya regalando el juego o meta en ofertas por cierto la zona mítica deluxe del mes pasado o de inicio de este mes es esta no supongo que es esta porque nada más veo una zona deluxe mítica a no es la que está actualmente perdón por la cara le dije que fue al inicio del mes bueno en realidad si llegó a inicios del mes más o menos pero si ahí obtuvo esa zona mítica que creo que la que estoy viendo ahí en el medio perfecto muy bien muy bien así que siempre donde veas experiment de zona deluxe a darle así que te felicito papu vas muy bien y obviamente te faltaría un mejor veloz pero se usted bastaría la proyecte puede servir así que te recomendaría también platinar la aunque los orbes tristemente no los vas a poder heredar hola madre le donaron al papu qué buena onda qué buena onda la gente el amigo juan y miliano y el amigo nin nin dirán manu estaba viendo el nombre no se paralizó el juego pero lo disimule lo disimule ok us vamos a ver esta venganza se vuelve a paralizar el juego ok disculpen ya saben que bueno estoy siendo muy repetitivo también con esto pero la actualización las actualizaciones que han metido a se han llevado a la a la optimización de sabático de sabático de esa básica así que ok rival que solamente no supera por un poquito ok un cyber doble galáctico doble sable ok puede tener asteroide asteroide con asimov y un doble sable o doble se usa simov no sé yo no sé yo bueno principalmente hasta un segundo el hidrón ok no sé yo ok llevaré el hidrón en llevaré la proyecto porque creo que la veloz que podemos llevar y este me estoy olvidando de alguien importante para este combate se us llevaría se us pero lo más probable es que tengamos el mismo orbe y el rival casualidad me gana pero por una mínima diferencia de evo y efectivamente sus ebus y va a atacar primero así que pues etiqueta directamente al zeus bueno cuidado tampoco subestimamos ahora tomis o cuidado y no perdemos chicos cuidado y no perdemos que no tenga velocidad porfa tiene velocidad oh my god esto off 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 ok dime o podemos ganar gracias a la proyecto gracias a la proye que doble acierto grande la proye que no servía la de bronce con dos orbes de daño level 5 como que no servía como que no sirvió jiji papus que buen combate adivinamos todo el combo pero bueno no no adivinamos el combo ok eso está bien para atacar pero vamos a ver si hay otra venganza interesante aprovechemos que hay vengancitas uff zeus asimov digo perdón zeus asimov y el hidrón un poquito obvia la defensa no ok 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 si tiene eso entonces el asteroide entra aquí como anillo al dedo perdón project porque hay que bajarse al asimov y ok ok y otro mutante pero si es cierto para ver para ver para ver para ver si es cierto que tiene ese combo y un bulldozer no tiene que tiene muy poca vida el bulldozer el urgen de platino pero eso va a significar que van a tarjetar al asteroide no quiero que lo tarjeten otro tanque no hay otro tanque no hay otro tanque no hay otro tanque otro tanque otro tanque ayer al que era el de los jardines de hierro claro que sí lo que pasa que el muta el papu tiene mucho mutante ya al máximo a era esto bueno ya va papá bueno en realidad era en verdad la gráfica era triple galáctico porque no vi eso si era triple galáctico bueno perdón a veces también me equivoco obviamente obviamente no ok ok el ceo lo podemos ignorar porque ok no podemos dejar que nos golpeé doble el hidrón porque o sea no pega como asimov pero igual se siente así que no quiero tragedias hacemos esto toc 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 ok el ceo va a atacar al general porque no creo que se van chatea la proyecto o sea no es que no pueda sino que pues no le sirve de nada o sea el bot lo ignora cuando es muy poca vida lo ignora ok comparado si hay otros tanques en el campo pero o vuelve a atacar el ceus que me vuelvo demente a cierto es el asteroide de fort a por lo menos aquí el de velocidad del asteroide pues viene no te doblegan y con un turno pues limpias el combate te ahorras así que para que todo es importante el de velocidad para aquellos veloces valga la palabra con redondancia redundante con reducción de redundo perfecto 100 puntos para tremendo no tremendo no tremendo y ojo no sé bueno este rival no entiendo por qué aparece como si me fuera a dar puntos pero creo que no lo voy a atacar es preferible evitarlo vamos por otra prueba de poder otra prueba de poder ok creo que tiene un combo bastante pero que bastante fácil así que creo que voy a ir así 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 y así ok creo que le podemos ganar no se ve que tiene un combo como que muy 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 potente y efectivamente ok el ceu si sumo siete mil quinientos de tres mil tres mil seis siendo serían diez mil ochocientos diez mil novecientos casi ok no me lo bajo etiqueta a diez mil ochocientos ok no me lo voy muy 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 la etiqueta la etiqueta secreta del ejecutor del ejecutor platino no cuidadito no esa defensa dan miedito dan miedito digo esas etiquetas por la cara individual por acá porque no calla de múltiple pero ya el ceu tiene es que el fénix de pascua el fénix de pascua de defensa cuidadito no cuidadito cuidadito que nos pueden tumbar ok esto tiene una pinta de diez puntos de aquí a pekín o bueno por lo menos 20 pueden ser no a 10 era era muy obvio era muy obvio ok este lo superamos en evo cambio por créditos aunque tampoco en este nivel de evo no es sugerible cambiar por crédito porque los créditos son valiosos a no ser que tengas todo full zonas míticas con deluxe está ok triple así mob entonces llevamos nuestro el hidrón nuestro zeus y alguien rápido con múltiple no hay no sería llevar a la project por si acaso pero claro la pobre apenas va a quitar 1900 1900 bueno es lo que hay no es lo que hay también te serviría eso sí claro la proyect igualmente platina la porque no tiene ningún veloz como pesadilla o mi micro no curva o las seres platínate una proyect x 27 y también para este tipo de cosas te serviría medianamente un motero maldito aunque se soluciona sacando otro el hidrón así que obviamente anticipas y sacas otro el hidrón y te olvidas de estas cositas así que ok atacamos al que tenga esto perfecto que ya el que tenga como que menos vida el se usa al de más vida verdad y ok el hidro múltiple y y por una tontería no me llevo al de arriba todos tienen orden no y no tiene hora de vida agua y por qué no me lo puedo llevar y por qué no me lo puedo llevar igual no bueno había diferencia de verdad o sea pero no tanta porque me aguanta bueno curioso la verdad curioso la verdad que no entiendo por qué es así mod si estamos muy cerca de vos me aguanta el múltiple de un el hidrón level 5 de daño es lo que yo más que todo estoy entendiendo porque en verdad deberían oa lo mejor no vi los números 43 para el total del amigo era 100 y pico si no era tanta diferencia de vos bueno ok otro rival interesante con triple el hidrón aunque cuidado también nos puede trolear con las de doblas y mod asteroides y que sería así 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 y la project de verdad es importante con este meta de veloces tener otro veloz complementario así que así que si es cierto si es cierto que que hay que subir una project de platino papá ok perfecto luego one shot acá y bueno para eso el asteroide aquí porque bueno el hidrón se baja a cebus y a la project pan 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 y ya y muy muy buen combo ya tiene muy buenos mutantes papu tiene muy buenos mutantes para enfrentar el meta actual ya te faltaría un cyber potente una mentira si tiene el asimo tiene el hidrón negro no diría nada sable el órgano de respuesta que por cierto también esta defensa se le gana con respuesta pero hay que tener como tres órganos de respuesta y muy bien nos llevamos buenos puntos no hubo un buen vídeo fue un buen vídeo con buenos puntos así que bueno papu blog track de verdad espero te haya gustado el vídeo que te sirva que es lo principal como te digo ya vas por muy buen camino simplemente es mejorar la terraza colocando todo full zona mítica sin dudarlo sin dudarlo dirán manu pero hay algún mutante que yo uso para luchar en esa zona mítica después pásalo a una deluxe pues porque pues esto no lo usas pero si está al máximo y he tenido bueno nivel 1 pues obviamente los reemplazas y listo y listo y vas mejorando poco a poco de resto los que te digo sacar un segundo el hidrón un organ de respuesta la proyecto como has visto en este ejemplo de en el vídeo te va a servir bastante como veloz así que si las platinas te va a ayudar más que todo cuando encuentres rivales con una diferencia de bo porque ya te digo yo que bueno los 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 1900 puntitos eso que hace se queda corto cuando podría ser unos 3000 casi 4000 sin problemas así que ya saben chicos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye